La gente sigue pensando que el señor Nayib Bukele ganó con trampa las elecciones. Señores, creo que hubo suficiente observación a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando un partido saca más de un 80% de votos a su favor, es porque la gente dijo, este es a quien yo quiero en el poder. Entonces, eso no hay que ni discutir. Ahora, si los demás partidos hubieran sacado una cantidad, por ejemplo, un 40, 30, 60, así más o menos, pues se podría haber repetido las elecciones. Pero eso fue a propósito, lo hizo el pueblo. Queremos que este hombre siga gobernando el país y gracias a ello, pues mira, ha construido una biblioteca la más moderna de toda Latinoamérica. Dos, ha reconstruido el casco histórico. Tres, ha eliminado más de un 97% el grado de la criminalidad, el tema de las pandillas, la MS-13, 18, etc. Cuatro, ha hecho el hospital que tenía tiempo, que estaba desbaratado, que no estaba ni en uso, estaba. Seis, ha hecho un montón de puentes. Y lo último que ha hecho es, que la gente no sabe cuál es, que ha dado muchísima ayuda de comida y cosas así al pueblo. Y algo que es muy importante fue que dio libro y computadora a todos los niños para que todo el mundo estudie. Y también ahora mismo ha sacado un montón de becas y un montón de cosas. Es decir, que un partido que esté enfocado en el pueblo, no en llenarse los bolsillos, es un partido que todo el mundo tiene que votarle. Es la realidad. Es que hay que votar por el que da, por el que realmente usa bien los impuestos del país. Porque Daniel Bukele no es muy bueno, no es que eres bueno, sino que simplemente él sabe administrar el país. Es decir, no es la... No es la... ¿Me entienden, no? Porque él puede que sea mala persona, con su familia o con quien sea, pero si administra bien el país, ya eso es todo. Que las cosas funcionen bien. Que haya buena educación. Buena sanidad. Que haya seguridad del pueblo. Y que haya empleo. Que poco a poco los empleos se están ya remontando de nuevo, que es lo que todos queremos, que el país crezca. Porque así todos crecemos. No hablo maya.